Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y de nuevo a Dead Space 3. Bueno, antes que nada, pediros disculpas por el vídeo anterior que no fue... O sea, no se escuchó mi comentario por lo que os dije, o sea que mil perdones, ahora sí que sí, ¿vale? Me escucháis. Seguimos con la historia de Isaac aquí en Tau Volantis, ¿vale? Después de, bueno, pues básicamente, pues enfrentarnos a los hombres estos de que adoran a Atlam y después intentando buscar esa especie de... ese espécimen que permite canalizar esa señal de esa máquina que estamos buscando para replicar el experimento, para acabar con toda esa locura. Y ahí vamos, ¿no? Lo que pasa es que encontramos ese espécimen congelado y tendremos que meternos dentro de él. Casi nada. Vamos allá. Ya encendimos el horno. Aquí lo veis, todo encendido. ¿Vale? Entonces tenemos que ir por allí. Vale, vamos a abrir esto. Chatarra... ¿Cómo vamos de cosas? Uf, tengo un huevo de botiquines. No estaría... ¡Ay! No estaría de más ir a ver si encontramos algún... Bueno, no, va. Vámonos para allá. Voy a curarme con uno de estos. Voy a ponerme a full de esto. Joder. Vale. Por aquí. Eh, Isaac. Los intercambiadores de calor ya tienen energía. Pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Vale. Vale, a ver. Objetivo añadido. Bolsa tal, pero nada. A ver, dice. Ajusta los calentadores. Resulta increíble que después de 200 años el sistema de calefacción sigue funcionando. Aunque hay que ajustar las válvulas que controla el flujo térmico que le llega al espécimen para poder descongelarlo. ¿Qué tiene que estar en rojo? ¿Qué coño, tío? A ver, 10. Vale. Con esto falla, ¿no? Vale. Si ponemos este... Este no hace nada. Vale. Esto no lo puedo usar si no está encerrado. Si no está... No, vale. Tiene que estar abierto. Vale. Supongo que es ir tocando los correctos. Aquí me paso, tío. Vale. Pondremos este. Pondremos este. ¿Esto no hace nada? What? ¿Cómo va esta mierda, tío? Ah, vale. Espera, que sale un número ahí. Cuatro. No entiendo nada. Es que no cambia nada. No cambia absolutamente nada, tío. Vale, vale, vale. Es que no dejaba tiempo, tío. Tienes que hacerlo. Mierda, me he equivocado. Ahí. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí, 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 ahí. 90%. 90%. Ahí. Es que me edito, tío. Wow, 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 wow. Lag, 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 lag. Pero mucho lag. Joder, ¿qué dices? What? ¿Qué coño? Eh. Se me está petando el juego un huevo, tío. Tira para allá. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué va tan mal? No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer más, tío? Tío. Joder, ¿pero qué pasa aquí, tío? Vale, supongo que... Activar, ahora sí. Vale, 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 vale. Sube al puerto de observación. Te lo contaré de camino. Los necromorfos canalizan las señales de las oficias. Los investigadores construyeron un sensor que rastrea la señal para localizar... ¿Y dónde está ese sensor? Destruido, supongo. Pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Ya veo a dónde va todo esto. Va, como se ha petado el juego entonces, tío. Vaya mierda. A ver. Ros de Consantos. Puede que muramos todos en esta misión. Genial. Si no nos matan las fuerzas de Danic o los necromorfos, lo harán la desconfianza mutua que se profesan los miembros de la tripulación. Solo espero que uno de los otros haya la forma de tener la mano. Santos cree que la única visión... Ser la única con una visión clara de qué hay que hacer. Debo encontrarla. Vale. Supongo que es... Ah, no. Es para atrás. Vale. Vale. Botiquín. Tengo un huevo de botiquines. Vale. Vale. ¿Hacia dónde es esto? Vale. Por ahí. Vale. Es para allá. Mirad el bicharraco, ¿eh? Eso cuando se despierte vamos a flipar. Joder, tú. Un momento. A ver. Banco. Tal vez dejemos algunos botiquines, ¿eh? Tenemos para identificar más dos y cargador y robots. Perfecto. Vale. A ver. Vamos a colocar aquí, ¿eh? La otra. Recarga, velocidad. No. Velocidad. Y cargador menos uno. Vale. Démosle eso. Y aquí vamos a hacer munición y llave de tungsteno también la vamos a hacer, por si acaso. Y luego aquí vamos a traspasar cosas, tío. Eso, eso, eso. Eso. Sí. No hace falta tener tantos, tío, encima. ¿Qué más tenemos por aquí? Podríamos acoplar algo aquí, ¿eh? Refuerzo médico, no. No podemos poner nada aquí. A ver, ¿y aquí? Refuerzo de estabilización, no. Ah, mira, chaval. Uh. Bueno, la mira esta. Podríamos poner esto aquí también, ¿eh? Vale. Listo. Pondremos la mira también en el fusil. Esta será más fácil, tío. Está guay, tío. Venga. Let's go. Vámonos para allá. Nos vamos para la observación a conocer a la santos, en principio. Mira, chaval, como mola. Mírala, mira, ¿eh? Por ahí es. Vale, un segundo. Bueno, supongo que por aquí tendremos que ir luego. Vámonos para allá. Mola un huevo, ¿eh? Vale. Cañón de sondas. Parece que modificaron un sistema de telemetría. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el DRI. Probablemente esté cerrado a cal y canto. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale. Volveré pronto. Oye, manténlos funcionando. Vale. Transferencia a código completada. Objetivo añadido. A ver. Los investigadores del SCAF examinaron con una sonda la red neural de esa cosa. Si encuentro las piezas necesarias para construir una, podríamos recrear con éxito el experimento. Vale. Exacto. Ahora tenemos que ir para allá, justamente, que es donde he dicho yo que teníamos que ir. Inactivo. Vale. Pues por aquí no es. ¿Es por dónde? Tío, tengo un serio problema con saber dónde ir, eh. ¿Dónde? Ah, vale. Por aquí abajo. Por el ascensor otra vez. Vale. Pues un segundo. ¿Qué había al otro lado? Seguramente tendremos que ir luego. Pero, joder. Es que no me quedo tranquilo, si no. Dios, qué mal rollo da eso, tío. Mira esa... Esa masa, chaval. Bueno. Nos vamos para el ascensor. Nos vamos al otro almacén a ver si podemos construir esto. Para meternos dentro de esto. Madre mía, chaval. Vaya locurón. A ver, esto... Muy bien, ingenios. Aquí va una pregunta. Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un código. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desencriptar algunos registros del Dr. Sarrano. Y habla de una tal Rosetta. Que según él es crucial para forjar esa llave. ¿Los estáis escuchando? ¿No sabéis más de esta mierda que yo? Si encuentro las piezas para hacer un sensor, podemos encontrar la máquina. Luego descifraremos lo del códice. Increíble. ¿Estáis escuchando? A ver, espérate. ¿Por aquí es, no? Sí. Venga, pequeñín. Busca. Vale, por aquí es. Entonces, sí. ¿Dónde coño nos mandan, tío? O sea, nos mandan a la otra punta. Es que lo estoy viendo. Vale. ¿What? ¿Qué coño acaba de pasar ahí, tío? ¿Se estaban como arrancando el corazón? ¿O me lo ha parecido a mí? Esa es la zona del taladro, ¿eh? Es un ritual. De ellos. Se han como desconectado, se han... Dame cositas, anda. Vale, vale, vale. Ya está, ya. Qué locos, tío. ¿Vale? Por ahí. Por ahí. No me gusta nada, estoy tenso, ¿eh? Los códigos que nos ha dado Santos. Al principio era para entrar aquí. No me gusta nada. Informe de progreso SCAFTALTAL de Sargento Lambley a Graal S. Mahat. Importante contratiempo hoy al ampliar la instalación 1. El derrumbe del glaciar se ha cobrado 23 hombres, 2 tractores y 3 edificios inacabados. El reconocimiento inicial se llevó a cabo mediante el sistema de telemetría, tal y como indica el protocolo, pero fue imposible detectar la inestable masa de hielo. La pérdida de suministros y recursos humanos supondrá un grave impedimento a la hora de cumplir la planificación de la expedición. ¿Dónde es? Mira los zarpazos en la nieve, tío. A ver, en principio es para allá. Dame un segundo. ¿En serio aquí? ¿Aquí habrá algo interesante? Bueno, bueno, si lo dice el juego, yo me lo creo. Vale, ¿y por aquí qué hay? Hostia, aquí te pierdes, ¿eh? Está todo cerrado esto. Está todo cerrado. Vale. Pues por aquí es. Me encantan los desbendamientos, tío. Tengo un serio problema. Wow. Hostia, estos son rapidísimos, ¿eh? Son rapidísimos. Es que no los ves, ¿eh? He estado intentando dispararle sin utilizar la cinética y la estabilización, pero es que es imposible, ¿eh? Vale. 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 ¿Dé vas? Salamandra. Vale. ¿Por dónde coño es, tío? Aquí. Por ahí. Vale. Parecen como los que encontrábamos que yo dije que se aparecían a Gollum, pero más evolucionados, ¿no? Sí, tienen el aspecto. Los que encontramos en las instalaciones. Donde había Backel. Esos pequeños, delgados, súper rápidos. Bueno, pequeños. No muy pequeños, pero ya me entendéis. Delgaditos. Es tremendo este nivel, ¿eh? Buah. Tremendo. A ver, un segundo. Vamos a algo por aquí. Je, je, je. Que nos entendemos ya. Ey, ¿qué es eso? Artefacto descubierto. Reflexiones cotidianas. Jacob Danik. Muchos fieles acuden a mí cuestionando sus creencias por los horrores que han presenciado en los emplazamientos de las pruebas de la efigia liberada. ¿Cómo podemos seguir creyendo en las efigies cuando son responsables de tanto dolor y sufrimiento? Me preguntan. ¿Y quién ha creado estas aberraciones, esas copias? Le pregunto yo. El hombre. Las efigies pertenecen a la naturaleza, igual que los árboles. El cielo azul y los cristalinos océanos. Pero también los ha destruido el hombre. Pero la naturaleza tiene una forma de encontrar su camino si la respetamos. Solo si deshacemos el trabajo del hombre podremos esperar el verdadero plan de la efigie. Ahora mismo un único hombre se interpone en nuestro camino. Isaac Clarke. Si este lugar es el auténtico origen de las efigies, es de vital importancia que lo detengamos o impedirá nuestra salvación. Ay, los uniólogos. Madre mía, du. Es difícil, no os lo ponéis, ¿eh? ¿Sabéis lo que no me acaba de molar de la mira? Es que tenéis un espacio muy reducido de visión. ...por la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jurado proteger. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto. Por eso el brazo militar de esta última campaña de Capitlena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda al que no. El último destruirá los datos, registros y estructuras... Vale, tenemos varias cosas aquí, ¿eh? Al final de estas... Vale, esto... ...y se autoaniquilará. Mira, ¿eh? Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos. Ahora lo escucharemos otra vez. A ver, vamos a leer esto. Dice... Del general Spencer Mahat. A todos los tripulantes. Se ha declarado en el escenario 5. Todos los vuelos quedan suspendidos. No intenten contactar con la flota. Soliciten órdenes a los oficiales superiores. Exige acatamiento absoluto. Esto no es un simulacro. Dios salve a las colonias. Vale. Otro registro textual. A ver, dice... Voy al arsenal. Solicita un revólver y una bala para cada soldado. Temblando de pies a cabeza. El encargado de suministros aceptó el pedido y preguntó si quería un recibo. Ambos nos reímos. Compartimos un cigarro y me habló de su familia y las vacaciones que pensaban tener cuando volviese. Entonces sacó una bolsa para cadáveres y me pedía ayuda. Se disculpó por su complexión gruesa y me rogó que, si podía, llevase el cadáver abajo con los demás. Al principio dudé. Pero se metió tranquilamente en la bolsa, como si fuera un saco de dormir. Rezó una breve oración y se pegó un tiro. Tras ocuparme de sus restos, recogí lo que había pedido y observé que mis temblores habían desaparecido. Creo que ya no me da miedo morir. De hecho, lo estoy deseando. Hostia. Jodidos de la olla que están, macho. Vale, vamos a escuchar bien lo que dice el proyector. Vale, tenemos que ir por aquí. A ver. Esta llave es de... Llave de torsión. Eso es opcional, pero tenéis que tener una llave de torsión para entrar en estas zonas. Ahora miraremos a ver. Están viendo este vídeo es porque, a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria. Podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias roderanas a las que hemos jurado proteger. Entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto. Por eso, el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá... Ayuda al que no. Ayuda. El último desactivará los datos, registros y estructuras de comunicación de Tau Volantis y de su órbita. Al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados y se autoaniquilará. Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos. Si están viendo este vídeo es porque, a pesar de nuestras precauciones... De verdad, eh. Están... Estáis muy chalados, tío. Verdad, es que no... No os querrán en ningún psiquiátrico, macho. De los chalados que estáis. Vale, a ver. Tenemos esto. Y aquí tenemos repetidor. Esto creo que lo tenía, puede ser. Vale, el transductor y el somático. Y... Una mejora de velocidad más 2 y menos 1 de daño. Siempre hay una penalización, eh. Bueno, es lo que hay. Vale, entonces, vámonos por aquí. Uf, vaya zona, tú. Eh. Ah, no, tenemos tanques, no. Zona de almacenamiento. Vamos. No. 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 hay muchos eh, cuidado uff, que dices, tengo que acabar con esto primero bueno chaval madre mía tío vaya tela tío es que se pasa media hora recargando tío la madre que lo parió vale, 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 vale uff vale, 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 vale bien O sea No vienen a por ti a saco Sino que se lo piensan Es como si se lo pensaran Pero cuando vienen a por ti te tiran al suelo Y te quitan bastante Te quitan bastante, bastante Vale, ahora que tenemos esto despejado A ver cómo vamos de vida Vamos, fenomenal Más los que tenemos guardados Más botiquines, genial Vale, aquí tendremos que resolver otro puzzle de estos A ver cómo va A ver Mierda Joder, esto es una movida, ¿eh? ¿Cómo coño bajo? ¿Cómo demonios bajo, tío? Si lo he hecho Antes A ver Es que cada vez son más complicados, ¿eh? A ver Este es fácil Vale, es hacer los dos a la vez Este aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Hostia, es una movida, tío Abajo, abajo Corre ¿Qué dices? No Uf Dios Este es complicado, ¿eh? Cada vez más complicado eso, tío Cada vez más complicado Es normal, ¿eh? En realidad Vaya Eh, chicos Parece que el experimento que llevaban a cabo aquí Se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén Oh, no ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? Lo veo complicado Pero echaré un vistazo Venga, va Si me agento bicharraco Se ha levantado, tío Vale Por aquí, olvidaos Tenemos que ir por aquí Mejora Tengo un huevo de circuitos de mejora Vale Tendremos que bajar No me gusta No me gusta nada Espérate, cambia Vale Uf, cuantidad de botiquines me dan aquí, tío Motor de sondas, tío Mira Vale Una de tres Para las sondas encontradas Esto ya no me cabe, tío Dame la munición ¿No puedo? ¿Cuánta munición tenemos? Que es que llevo un huevo de cosas, tío Bueno, de momento lo dejo aquí Tampoco me molesta ahora A ver Aquí tenemos ¿Qué es esto? Ahí tenemos Dos Piezas dos de tres ¿Y dónde me guarda eso? Ah, creo que A ver Es esto, ¿no? Sí Aquí se guardan Ah, no Esto es el repetidor Cierto Vale, pensaba Vale, vale Eso tiene un bolsillo aparte Vale, genial Vale, supongo que tenemos que ir a otra zona Porque aquí Ah, bueno, no Espérate Por aquí ¿No? Por aquí no Pues entonces tenemos que ir Aquí no hay nada más No Tenemos que subir, tío No hay nada más aquí Nos falta la tercera Nos falta la tercera La gran pregunta es ¿Cómo demonios? Ah, espera Claro No, 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 no Tenía que pulsarlo más Vale, pues venga A saco Con esto seguramente Podremos hacer como un puente Para pasarlo al otro lado Ah, vale No, no, no Acabo de bajar Vale, vale, vale No lo había visto Como una especie de Montacargas O no sé ¿Qué coño he subido ahí? A ver No me fío en nada, eh ¿Qué queréis que os diga? Vale, aquí tenemos la tercera Ahí lo tenemos Muy bien, Santos Creo que tengo todas las piezas Excelente ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco Y seguir los diseños No debería ser muy difícil Vale A ver Estoy por dejar un botiquín Pequeño Voy a dejar esto Y me voy a llevar la munición Que es importante ¡No! Suelta esto Por fa Y coge La munición Munición Bueno, de hecho Son cuatro balas Pero da igual Vamos Hay que regresar Hay que encontrar un banco de trabajo Bueno, primero hay que llegar Está clarísimo Venga Aquí nos encontraremos Salseo fijo Y del bueno Y del bueno Corre Largo, largo Uh Wow Hijo de puta Por eso me daban tanta munición Tío Venga Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ven aquí Ven Zorro O lo que coño seas Venga Venga Levanta tus tentáculos Ahí, ahí, ahí Así me gusta Cuidado Los esconde el cabrón Hostia A la que te despistas Tío Es que ya te da Vale Hay que dar vueltas Como antes Los va escondiendo Esta vez Vale, vale, vale Vale, vale Mierda Corre 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 Vale, 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 vale Cuidado Hostias, tío Qué cabrón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos Isaac Que tú puedes Paco Cómo puedes fallar esto Tío A ver A ver Cada vez se mueve más Tío Cuesta más darle Hostia Hostia Me parece Unas hostias Qué flipo Tío Yo no lo entiendo Como Isaac Está de una pieza Hijo de perra Hijo de perra No No, tío Ah, vale Sí, 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 sí Bien ¿No? Hostia Me estoy dejando aquí las balas Si no hay manera A ver Si lo logramos A ver A ver Veo por aquí Joder Joder, chaval Pero ¿Por qué no le doy, tío? No entiendo Joder, chaval Estoy muerto, ¿eh? Vale, a ver Bien Eso duele bastante, ¿eh? Amigo Joder, chaval Pero es como me da Si estaba aquí detrás, tío Vale Vale Si el sensor funciona Tendremos la ubicación de la máquina Y el planeta no nos mata antes La encontraremos Volveré pronto Mírate que me he quedado de balas ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien comprobó el arsenal? No ¿Por qué? Mierda Eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas Y siguen ardiendo Dios Voy a averiguarlo Aquí nadie hace nada, tío Aquí nadie sabe nada Ni se entera de nada A ver Guardando progresos Claro, genial Protege la munición del arsenal Si Santos está en lo cierto Las vías neuronales de este espécimen Nos mostrarán cómo llegar hasta la máquina Según los informes de la escafo La única forma de extraer la información Mediando una sonda Santos cree que las piezas necesarias Para construirlas Se encuentran en un cercano punto de excavación Abandonado Protege la munición del arsenal Esto es opcional No sé si lo vamos a hacer Porque en realidad No sé A lo mejor nos beneficia Pero no sé si seguir con la historia O haremos la opcional No tengo ni idea La cuestión es que Estamos montando como una especie de máquina ¿Vale? Para hacer esa conexión neuronal Para intervenir en el espécimen Que ya por cierto Ya tenemos el horno caliente Bueno caliente Bastante Descongelando a la bestia ¿No? Mientras tanto Hemos conocido dos enemigos Bueno Un enemigo nuevo ¿Vale? Que son esos Y luego Nos hemos vuelto a enfrentar A ese gigantesco ¿Vale? Que ha costado Ha costado lo suyo Nada más gente A ver A ver cómo termina esto Porque no solo es la batalla Contra ellos Sino Hay batallas internas Batallas Dentro del equipo ¿Vale? Aunque no se palpen O aunque no se noten demasiado Están ahí ¿Vale? Sobre todo el tema de Norton El triángulo Norton Clark Y Eli Estamos ahí ¿No? Sin más gente Espero que hayáis pasado un rato Entretenido Por supuesto Darte las gracias Por estar al otro lado de la pantalla Un día más Y si queréis más Os invito aquí A continuar con esta historia Con Isaac Y su tripulación Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y ya lo sabéis Que si os ha gustado el vídeo Dadle un pulicazo Compartid lo que queráis Y nos vemos En el próximo Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!